Hola, soy Mateo, estudiante de Medicina, y te invito a conocer mi carrera. Esta carrera es heredera de una tradición de más de medio siglo, en la formación de médicos de excelencia a nivel nacional. Sus docentes ejercen en importantes hospitales y centros asistenciales públicos, donde además sus estudiantes realizan sus prácticas e internados. En sus aulas se forma el 15% de los médicos especialistas que trabajan en el sistema de salud de Chile. Ven y súmata a UB, la universidad estatal más grande de regiones.